¿Sabías que en la calle, en el trabajo, incluso en tu propia casa, convivís con personas que pueden arruinarte el día? Hola, soy Ruth. Esta es una mirada científica a la boludez humana. Esto es... LSD. ¿Sacamos unas fotos para el drecker? Las fotos de mi infancia son en blanco y negro. ¿Por qué habla así? Sí. Bueno, ya es tarde, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Mañana me tengo que hacer un examen de próstata. Una paja, ¿no?